¿Cómo podrías tú platicar tus avances? Pues antes de la hipnosis, porque estaba bien cerrada, nada más a lo que me decía. Después de la hipnosis me di cuenta de que algo me estaba afectando. Después de la hipnosis te diste cuenta que algo te estaba afectando. Me estaba afectando, que no me daba cuenta yo. Que ese era, por eso estaba yo así. Una sola vez, luego otra vez, en el video. Y lo vi y me vi una persona tan triste, tan decaída, que no me sentía yo. Y cuando estaba diciendo las cosas, y me veía yo las actitudes que tenía en el video, y lo que decía, bueno, me llegó a analizar como que, ¿por qué? ¿Por qué me guardaba yo todo eso? ¿Y por qué no lo asimilé para yo estar bien? Ajá. Como que tragando, ¿no? O sea, como... Como que nada más me estaba comiendo las cosas. Lo que me pasaba. Como que yo podía sacarlo. Ajá. Como que no podía sacarlo como que... Esto es lo que me tocó vivir. Y así vivo y sufro. Yo soy la... La... Bebín, que todo el mundo me haga lo que quiera. Y me di cuenta que no. Que no, este... Que eso fue una cosa que pasó. Una circunstancia que viví. Claro. Una circunstancia de vida. Y me tocó vivir. Ajá. Pero que yo tengo la decisión de estar mejor. Y es real. Yo eso... Tengo la decisión de ser feliz. Con mis antecedentes. Que no... No tuve yo que ver. Ajá. Pero que hoy casi tengo yo que ver. Y que yo me lo tengo que hacer para estar bien. O sea, es mi decisión mejorar. Sé que de mí depende... De mí depende que yo sea feliz. Y que yo salga adelante. Pero entonces tú dime. ¿De dónde surge eso? ¿Por qué hoy sí lo piensas? ¿Por qué hace tres meses no? ¿Qué pasó? Está uno como tapado el cerebro. Como que no lo analiza. O sea, lo ves. Pero como que... No es cierto. O sea, como que se da uno lástima con ese... Con eso que tú viviste. Sí. No se da cuenta realmente que ya. O sea, ya pasó uno. Ya, ya. Y con la hipnosis. Sentí como que era un punto de partida. Pasado. Y adelante. O sea, un antes y el después. Un qué quieres. Un qué quieres. Un qué quieres. Ajá. Entonces, trabaja sobre eso, ¿no? Sí. Este, date cuenta. Yo me di cuenta cómo estaba triste de sufrida, de maltratada. Y dije, yo ya no quiero eso. Y me sirvió mucho la de mi abuelita. ¿Cuándo te encontraste con la abuela? Me dio mucho. Sí. Sí. No, a mí eso, a mí, este, yo lo volví a ver, inclusive en una hoja. Vi el video y apunté todo lo que yo dije. Ajá. Y cuando me sentía, porque ya no, cuando me sentía triste, cuando me sentía de caída, lo leía. Ya no veía el video. Ya nada más leía las palabras que yo dije en el momento que yo sentía de mi abuelita. Ajá. Y me hizo una grabación. Me da fortaleza. Ajá. Me da fortaleza porque ella dijo esto. Transcribiste lo que la abuela te había dicho a ella. Que yo podía ser fuerte, que yo era fuerte, que podía salir adelante, que podía estar con mis hijos, que podía ser una persona feliz. Ajá. Todo eso. Entonces, así lo escribí textualmente, como yo lo mencioné, hizo que, bueno, sí, si yo lo estoy diciendo es porque yo lo puedo hacer. ¿Por qué me lo estoy negando a mí misma? O sea, no es algo oculto. No, 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 no. Si yo lo estoy diciendo que yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Y al poquito tiempo fue cuando decidiste entrar a la universidad. Ha cambiado mucho, mucho, mucho mi forma de pensar. Mi forma de decidir. Porque estoy viendo cosas positivas para mí. Y una es esa. Mi escuela. Digo, que es lo que yo quiero, que es lo que me gusta. Mejorar. Ser bien. Ser próspera. Sacar beneficio. Tener un proyecto de vida futuro. Un proyecto de vida en el cual yo, porque yo quiero, como yo quiero, decido. Y para mí eso digo que, wow, porque antes estaba, ay, no, es que no quiero, ay, es que no me dejan, 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 ay, ya, es lo que yo quiero, es lo que yo decido. Y como digo, una persona madura, que sabe tomar decisiones en beneficio de uno mismo y de mi familia. Claro, principalmente, ¿verdad? De que esté uno bien, que se está feliz, tranquilo, realizado. O sea, un cambio así como que muy drástico, muy, muy drástico, pero bien padre. Dime, ¿en qué está beneficiando todos esos cambios positivos en tu vida? ¿En qué están beneficiando a tu hija? Yo la veo más segura. Sí. Yo la veo más segura, más tranquila, más feliz. Se da cuenta de mi cambio y como que se ha juntado más conmigo. O sea, se da cuenta de tus cambios positivos bonitos y eso la atrae. Sí. Me buscan más, me buscan más. ¿Antes sientes que no te buscaban igual? No. No tanto. No. Puede ser que, no sé, ¿verdad? Por la adolescencia o por eso mismo de que a lo mejor yo transmitía la tristeza o transmitía mi inseguridad, mi miedo, mi temor. Entonces, ahorita siento que ella me siente segura, me siente feliz. Entonces, me procura, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y mañana qué vamos a hacer? Y me parece que me gusta. Entonces, siento un vomito porque eso es lo que yo buscaba. Él tenía paz, tranquilidad, amor, seguridad. Este, que ella me busque confianza. Este, un proyecto de vida lindo. Y yo creo que dices tú, ¿por qué? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Por qué yo no? Y volteaba y veía, bueno, ¿por qué ellas esas dos el hilo? ¿Por qué yo no me siento así? Y esto me dio así como que un empujonzote, no un empujoncito, un empujonzote para decir, sí se puede individualmente. Tú puedes salir adelante con lo que tú te propongas, con lo que tú quieres. Tú tienes el poder de decidir, de hacer las cosas. Ay, qué bonito, qué bonito acabas de decir eso. Sí, no, es una... Porque realmente, sí te das cuenta todo lo que el, ándale, ese cambio tan positivo, tan bonito en tu personalidad. Pues tú me das cuenta. ¿En tus acciones también te das cuenta? Sí, porque antes me limitaba a hacer tal o cual cosa porque me sentía muy insegura. Sí, claro. Decía yo, si no puedo, me van a decir que yo estoy mal. Bueno, ahora lo hago. Si no lo puedo hacer, pues bueno. El miedo es bajo mi... Pues sí, mira lo que sabe. ¿Verdad? No, todo el mundo nos va mal bien o nos va mal. No porque vaya a ser una cosa muy mal o me va a ir bien, bien, bien. Yo hago las cosas pensando que me van a ir bien. Hago todo lo mejor posible para que me vaya bien. Pero si me va mal, yo también estoy consciente de que coro el riesgo de que me vaya mal. Pero no por eso voy a decir, ay no, entonces mejor me arreglo porque no puedo. No, 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 ni modo, no, pues ahora le puedo intentar de otra forma. Pero sé que puedo porque ya se ha ido adelante. O sea, lo he logrado ahorita. Me lo he mostrado a mi hija que sí puedo. Entonces, dime tres ideas principales que hayas rescatado de la terapia de hipnosis y de la psicoterapia para ahorita encontrar esos recursos internos, tuyos, propios, para sacarlos adelante y ser esa guerrera. Pensar siempre en que sí se puede, que sí puedo. Ok, yo pienso, pienso que puedo. Siempre puedo. Yo puedo. Es una persona que tiene la capacidad, la fortaleza, la mentalidad y la preparación para salir adelante. Por supuesto que sí. Yo voy. Ok. Sería una. Otra, en no ver hacia atrás y quedarme como antes estaba. En decir, es que me fui mal, es que así estoy y es que sí me toca. No, en no lamentarme y en no decir, es que yo viví, es que yo fui, es que a mí me pasó, es que no. No, sino decir, para que lo viví, para que lo viví. Ok, sí. Es que viene una experiencia en la que me ha fortalecido y que tengo que salir adelante. Aprendí de esa experiencia. Aprendí de esa experiencia y va. Ok. Y pues una tercera, ¿qué sería? ¿El proyecto de vida? Pues principalmente, porque antes yo no me veía sola. O sea, con una persona, o sea, con una persona, sin una persona yo sola y sé que en este momento puedo salir yo sola trazándome ese proyecto que yo quiero con o sin alguien. Ok. Entonces, ¿estar convencida que mi proyecto es personal? Es el que yo quiero porque yo lo elegí, porque es mi gusto, mi proyecto de lo que yo quiero hacer. Y entonces, ¿esté acompañada o no? Con o sí. Es un proyecto que yo puedo realizar porque tengo la capacidad, porque tengo todo lo que dijiste al principio. Y con o sin, ya si alguien me lo pacho, me quiere, pues qué bueno. Y si no, pues, cambié. Pero yo voy a poder. Qué risa, ¿verdad? Para mí, Dios, me encanta escucharte hablar de eso. Muy bien. Muy bien.